104 días de vacaciones, fines de semana, tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. Las banderas laten las pasiones de una patria entera. Vamos Uruguay, que te quiero ver campeón, y entre todas mis tristezas hoy lo que brilla es tu sol. Vamos Uruguay, que la gloria ya está ahí, y son más de tres millones que hoy te gritarán así. Excelente, hasta la muerte, que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre. Excelente, son la más linda, la más hermosa pasión que me regaló la vida. Excelente. Excelente. Cortando distancias, quebrando fronteras, a veces tan lejos, pero siempre cerca. Excelente del alma, mi razón eterna, dejo la garganta cada vez que juega. Vamos Uruguay, que te quiero ver campeón, y entre todas mis tristezas hoy lo que brilla es tu sol. Vamos Uruguay, que la gloria ya está ahí, y son más de tres millones que hoy te gritarán así. Excelente, hasta la muerte, que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre. Excelente, son la más linda, la más hermosa pasión que me regaló la vida. Excelente, hasta la muerte, que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre. Excelente, son la más linda, la más hermosa pasión, la más hermosa pasión. Excelente. Ese es lo fuerte, siempre palate, siempre dispuesto a entregarlo todo hasta la misma vida, con un empeño que me diga. Con la emoción que lo digo, es la pasión que siento. Excelente, la de la gente. Uruguay, la unión de toda clase social y que nos hace grandes y que nos hace fuertes. Y el mundo entero lo sabe, la más hermosa pasión. Tocar candome, gritar un gol, la plata de emoción. En el envidio del mundo entero, soy de Uruguay, yo soy Celente. Celente, hasta la muerte, que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre. Celente, son la más linda, la más hermosa pasión que me regaló la vida. Celente, hasta la muerte, que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre. Celente, son la más linda, la más hermosa pasión que me regaló la vida. Celente.